Solamente tú Desde aquí, desde el patio de mi casa Regálame tu risa Enséñame a soñar Con sólo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mis mañanas sólo tú Navego entre los ojos de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así las curará Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueve Y hay grandes celos Tus ojos son de sellos Tus gargantes, tus gargantes Tus gargantes tu misterios Haces que mi cielo Y no vuelva a tener ese azul Pinta de colores Mi mañana sólo tú Navego entre los gargantes Navego entre los ojos de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú, y tú No menciones tu nombre No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueven Se mueren tus celos Tus ojos son de sellos Gargantes tu misterios Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pinta de colores Mis mañanas sólo tú Navego entre los ojos de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú 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 Desde el sur de Chile Descansando 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 Descansando